muy buen amigo gamer estamos en el juego resident evil 6 y vamos a continuar creo ya por el capítulo 5 pero vamos a mirarlo el otro día añadí una cosita vale para que lo sepáis que no extrañe añadir lanzagranadas infinito me costó cerca de 100.000 me quedé sin puntos de habilidad pero lo he añadido vale porque soy muy forofo del lanzagranadas tío y si puede jugar una aunque sea uno de los niveles con el lanzagranada infinito y los voy a disfrutar como un enano bueno continuar partidas a ver si es verdad que estos capítulos 5 justamente instalaciones submarinas criss no sé si he hecho bien en el lanzagranada vale hay mejores armas como la de rifle este de disparar desde lejos no me acuerdo ahora el nombre pues se me han casquillado hoy el día hoy el día lo tengo tonto vamos a elegir dificultad francotirador eso pues dificultad normal pantalla online cooperativo activado como juegue uno con cooperativo me voy a lanzar granada el lanzagranada infinito de va a quedar bueno munición infinita activada por si acaso me deja activar el tema del lanzagranada ya que me lo he currado tío he jugado muchas partidas para poder para poder tener el lanzagranada infinito es más técnicamente estoy jugando una segunda vez para grabar bien esto de las imágenes de crisis y todo el rollo vale porque en los directos no salieron bien tiene pasta suficiente como para construir algo así tiene el sello de nuevo no parece que ponga infinito pero bueno ya lo comprobaremos los dos nos darán alguna sorpresa recibido el pac andas capitán para esto todo lo han trincado creo que lo tengo es gracioso porque ahora te hacen la película de y resulta que tiene dos hijas y ahora resulta que este huesque eres otro huesque con lo cual te vuelves más ahora perdido tío capitán puedes ver su ubicación estoy mirando por ahí a ver están en una plataforma de investigación iremos desde los niveles inferiores vamos a por ellos qué tipo de caja es esta que es distinta a la otra tío joder con esto de la pero es que esto yo me tiene ya esta voy a quitarme una de los altos tío de joder cuántas granadas tengo tío a ver era el sif y ahí, ahí, ahí a ver miramos para otro lado ahí está vamos a pillar esto recargamos bien y miramos si hay alguna cosilla más y entonces ya no empezamos esto le hemos dejado aquí tenemos que mandarlo para allá por eso le decía lo de que necesitaba que él no pude ir por los conductos con las hélices en marcha a ver si desde arriba las puedes apagar recibido yo voy a intentar tirar esto joder ya está ahí arriba dando mordillas que encuentro espera órdenes decidido a ver si puede aguantar joder dónde está tío es que le está disparando pero ahí no llego yo tío tengo que buscar el modo de salir de aquí venga me imagino que tendré que salir por aquí tío pero es que esto no se para pierce hay más hélices en medio estoy en ello dame un minuto ya sé que está liado vamos a recargar esto más y lo otro igual puedes continuar venga pobreza ahí venga muy bien quiero comprobar si se me acaba la y se me acaban las armas infinita lo pone ahí tío infinita hostia la vamos a liar la vamos a liar no había podido probarla hasta ahora tío la vamos a liar pierce he restablecido la energía del ascensor recibido me reuniré contigo más adelante ostras pedrín tío ostras pedrín pierce estoy en el ascensor voy de camino recibido capitán vamos a disfrutar como pequeños enanillos y esto es único tío ya de nada aquí puedo hacer cada traza que no te vea esto es esto es hostia tío como de verdad que voy a disfrutar esta partida pero te la hostia tío esto es que ya no puedo pillar bueno por ahora voy a seguir con el lanzagranada a ver que a ver que lo que podemos hacer y ya pero yo no quiero cogerlo bueno vamos a ver entonces hacia donde apunta hacia abajo como que hacia abajo hacia abajo la leche me trajo y tú por qué estás ahí tío porque hay que abrir esto vale no de aquí vinimos de aquí no puede ser que tengamos que ir por ahí tendremos que buscar otro lado aquí hay otra palanca tío no pero no se puede vamos a mirar un poquito por alrededor aquí mira a ver cómo voy con esto muy bien aquí hay otra palanca tampoco le puedo dar y aquí es donde salto él entonces yo creo que es que a lo mejor tendremos que salir los dos por el por el ascenso vamos a probar a lo mejor es por eso por lo que este se ha quedado aquí a ver voy a intentar es esto ¿no? vale un poco raro pero bueno hay que tener en cuenta que realmente él no tenía acceso al ascenso y nosotros no teníamos acceso a lo que eran los los estos los los ventiladores pero que yo si lo que hacemos esto es ir para atrás mira no 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 aquí es verdad era para era coger el ascenso cuidado 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 joder tío es que cárgate hay otro aquí venga no quiero disparar no vaya a cargármelo no quiero cargarme a mi compañero venga toma por culo venga hostia tío esto es una gozada tío esto es otro nivel yo sabía que el lanzagranada era bueno pero lo que pasa es que el lanzagranada es muy tocanariz mira que es la hostia tío tengo una cantidad ahí acumulada horrorosa aquí ya tengo tanto que no es que ya digo yo la flashback esto tiene que haber algún modo de tirarla tío aceptar armas combinar que ha pasado tío modales que tiene este cabrón que le estaba haciendo tanto daño a mi compañero un lanzagranada cabronazo será cabrito que tenía un lanzagranada tío para aquí no parece haber nada pero aquí por aquí entramos o esto es otra zona no no aquí no hemos estado espérate que mire esto lo que estaba diciendo ya antes que estaba intentando mirar pero no me han dejado esto joder es que no hay nada tío es que no hay nada para tirarlo tío yo no quiero eso yo no quiero esa mierda yo para que mierdas quiero una joder tío me cago en los muertos ay pues la estanda y esto de tener que lanzar cada casarro de esto de uno en uno esto es otra esto es otra para mear y no se agota tienes que ir de uno en uno tío esto es vamos a quitarnos por lo menos cinco de los altos porque esto es una mierda no me no 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 utilizo esa arma tío venga ya están los cinco joder a ver si no trinco ninguno más y así no tenemos problemas venga ahora aquí no vale es un ascenso normal sin nadie a ver lo que hay abajo te ve que te encasquilla la vista te la encasquilla no sé por qué esto que es una trampa o qué porque tiene una pista muy rara está este nivel ahí hay una escalera para arriba que esto es otra cosa rara a ver qué es lo que hay arriba antes de entrar por las puertas mira aquí hay una caja vale y aquí no creo que haya mucho más otra cajita aquí si vale pero esto no venga genial bueno vamos a abrir la la puertecilla me imagino que será con la V bueno recibido activando esclusa de aire conexión con bloque de investigación iniciada bien espere hasta que se complete la conexión vamos a entretenernos vamos a entretenernos colega hola porastero nada si esa soy yo o tal vez debería decir esa era yo mierda mierda con mi regalo de despedida si has llegado hasta aquí imagino que eres de la BSA no es que me importa no vas a detener mis cosas necesito recargar coleguita nadie puede un misil y este mundo se transformará en un nuevo eté para mi última y mejor creación se alimentará de las bebidas de las ciudades menos mal que tengo gastado de esto por un tubo y conquistará todo lo que lo que es porque se me ha puesto un francotirador reinará como el rey de la nueva era algo me dice que esa nueva creación no es un peluche Piers puedes contactar con la central no a no ser que salgamos fuera así que estamos solos joder y ahora esto muy bien vamos a por JXR y nos largamos venga mierda me ha trincado bien me ha trincado bien me ha trincado bien y es que no tengo curación ninguna tío mira ahí hay una es que no había visto esa hierba ahí o si no la podía haber utilizado creo que nada más que tiene un toque en toda la partida lo único malo que tiene es lanza granada es que es muy lento tío es muy muy lento es un arma muy potente muy buena pero muy lenta respiro pero bueno activando esclusa de aire conexión con bloque de investigación también podemos subirnos arriba y desde arriba hacer trazada hay que tener en cuenta que no hace falta hacerlo todo abajo pero bueno hola por Acero nada si esa soy yo o tal vez debería venir esa era yo considera esto mi regalo de despedida si has llegado hasta aquí imagino que eres de la BSA no es que me importe no vas a tener no le he podido disparar antes de que nadie puede no le he podido disparar antes de que voy a subir arriba para los imbéciles que hay dos francotiradores ahí arriba tío ahí está reinará como el rey de la nueva era algo me dice que esa nueva creación no es un peluche Chris ¿puedes contactar con la central? no a no ser que salgamos fuera así que estamos solos gracias muy bien vamos a por JXR y nos largamos venga recibido venga muy bien corre para otro lado tío porque es que este nos va a trincar conexión efectuada presurizando ola espejo hasta que se normalicen los niveles de presión de aire no permitas que tire de la palanca no necesitamos más capullos aquí me ha disparado no nos queda otra que aguantar uno menos venga la voy a ir recogiendo todo esto que no es poco venga ahí viene otro venga muy bien venga muy bien joder otra vez ha encendido la maquinusa de los cojones presión normalizada procedimiento de conexión ahora desactivando cerradura de seguridad venga necesitaré bajar ¿no? ahí es que no bajo tío ahora toma por culo venga adelante estoy en ello Piers venga hemos aguantado bien además que con el lanzagranada pues me ha resultado mucho más cómodo que la última vez la última vez la pasé nada de buscar el compañero venga para adelante me alegro de que estéis bien pero has sido tú el que nos ha liberado así que nos habéis vuelto a salvar el culo te pareces un poco a tu padre ¿cómo te has enterado de un segundo lo conocías? sí lo conocía yo acabé con su vida un cabrón tío además ese nunca muere fuiste tú exacto Chris controla a tu cachorrito esto es entre él y yo adelante dispara tienes todo el derecho pero prométeme que sobrevivirás el mundo depende de ti ¿quién coño te crees para decirme lo que debo hacer baja el arma ya es que él tiene el contravirum me parece en el cuerpo órdenes no fue una cuestión personal vamos te doy tres segundos antes de volarte los sesos por favor tira el arma de una vez tira el arma ahora mismo hay cosas más importantes en juego que tú y yo tenemos que irnos lo sé jay waker ese era jay waker hostia tío parece una una cormena pero de creo que esto es una especie de ascensor ahí hay otro salgamos de aquí tengo todavía vamos a casarlo de esta vamos a tirar mierda nunca me acuerdo que es que tengo que volver a darle al ship para volver a coger otra que no quiero tantas tío con cinco me me la pela vamos esto como va que tenemos que darle cada una una o que yo creo que decir que cada uno le tendremos que dar una o algo así y hoy esto es igual con la lanza granada otro nivel es otro mundo no te digo que sea fácil pero por lo menos está muy entretenido que demonios que demonios es eso el fin del mundo si no lo detenemos entonces si ese capullo gigante eclosiona tendremos provechos tendremos capullines capullines unos pocos tenemos que salir de aquí y avisar a la central venga ya 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 deprisa por aquí por aquí deprisa que ser está ahí ser y pa' que te vienes ser y no estabas en el otro lado seamos claros tú y yo tenemos asuntos pendientes me tienes que explicar muchas cosas esto es difícil hacer aquí con la lanza granada porque la plataforma es muy chica espero que estés listo para escucharlo déjate de gilipolleces yo no soy como mi padre pero si llega el momento de elegir entre tú y yo me elijo a mí ¿entendido? alto y claro bien tu aluno es un poco impredecible ¿no? debe de ser difícil confiar en mí o es que el camino sea un tipo fácil últimamente nadie es perfecto pero confía ahora solo podemos preocuparnos de salir de aquí chinga toma por culo rápido así podemos ayudar aquí a esta gente joder me acaba de cambiar la me acaba de cambiar el tema este tío ahí joder con este tío 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 ahí hay otro tío allí al fondo mierda 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 que me ha dado Es el cabrón que... Aquí Joder, Kio La Arechi Parece sencillo, pero no es nada sencillo Pero ha sido muchísimo más sencillo Que la primera vez que yo jugué con esto Sin lanzagranada Lo de las armas infinitas Por muchos puntos es una gozada, tío Es una gloria Como tú tengas dos armas infinitas En este juego, los revientas Hostia Cuidado Este bicho era peligroso No creo yo que ese escape tan fácil Muchaos Nosotros nos encargamos Vamos Espera Eh, tienes trabajo que terminar Capitán, hay que subir Deprisa nos arrastrará en su caída Capitán, por aquí Adelante Ni hablar, ahora no Vale, súbeme Adelante Ahora mismo Espera Ni hablar, ahora no Joder, tío Deja Le estoy dando las teclas Y está haciendo lo que está le ponen Mierda Venga Joder, tío Yo siempre soy el último de De la cola, tío Pero es que las vistas Me cago en los putos muertos de las vistas, tío No es un hijo de puta Muy cabreado Es que Es que el punto de De vista del juego, tío Te vuelve más hará perdido ¿Ves? Es que te vuelve más hará perdido Es que es la puñetera vista del juego, tío Yo sé que me choco por esto Porque me empieza a cambiar Empieza como ir en círculo Y empieza a cambiarte constantemente el giro, tío Mira, ahora otra vez, ¿ves? La vista es una puta mierda La vista es lo peor que tiene este juego Eso de ajustar las vistas, tío Constantemente en dureza Y que tú no puedes hacer otra cosa Que lo que el juego no te diga que hagas, tío Que no se puede hacer así Y estos dos que le doy a la v Y me dice esa frase, tío Otra cosa que no entiendo mucho ¡Mierda! ¡Fríelo! ¡Venga, en marcha! Ahora otra vez cambio de puta vista Otra vez cambio de la puta vista No es un hijo de puta muy cabreado Joder con la vista, tío Y yo me vuelvo a bajar Seguro que Ada había planeado Soltar eso desde el principio Los misiles solo eran una maniobra de distracción A ver, os voy a decir seguramente Venga, a ver si lo conseguimos ¡Adelante! ¡Ahora mismo! ¡Necesito ayuda! ¡Joder, tío! ¡La de ese! ¡No! Muerto del vicio, tío Y de las vistas me voy a cagar Yo sabía que yo me acordaba mucho de las vistas Cuando yo jugaba este juego Pero lo que... Lo mal que fue Que se pasa con la vista No es lógico, tío Y esto y esto de la rueda de ratón, tío Y la rueda de ratón Esta que me trae por la calle amargura Bueno, a ver cuando cojo y hago el... ¡Joder! No por mucho En el cuello Vale, en el cuello O la cabeza O la cabeza, ¿no? Que el cuello o la cabeza ¡Joder! A ver si puedo dar la cuello Joder, 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 joder A la cabeza ¡Mierda, esa cosa no se muere! Será mejor No podemos permitir que vea la luz del día A la cabeza, a la cabeza Increíble Vamos a ir recargando A ver Bien, 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 bien Lanzagranada es una gozada, tío Está claro que es una gozada Lanzagranada hace muchísimo daño, tío Es un mata-monstruo Como quien dice Vamos, que yo este visión me lo he pasado a pistolita y a metralletita Que yo me lo he pasado, ¿eh? Que está grabado en el directo de Chris Lo que pasa es que el directo de Chris ya digo Que la calidad no era lo bueno Todo lo buena que va a hacer en estos gameplay ¿Estás bien? Eso sí El agua cayendo no es muy realista, ¿no? El agua cayendo por el cuerpo es un poco rara Parece como si la piel hubiese tenido una catarata Joder, está vivo Este visión me parece a mí que no ha muerto todavía Este juego ahora mismo acaba de poner un comentario de lo de los cruces de historia, tío Y lo de los cruces de historia es una gozada Joder Hijo de perra ¿Por qué tenemos que salir huyendo? Capitán, no nos queda tiempo, debemos irnos ¿Y ahora qué? ¿Por qué te pueden andar, tío? Yo no es una cosa que no entiendo Dispara No pienso morir aquí Joder Bien, bien, bien Mierda Capitán, deprisa ¿Y ahora qué? ¿Espacio? ¿Y ahora qué? ¿Alguna tecla o algo? ¿O es solamente animación? A lo gustinil Gracias Mucha gracia, niño Mucha gracia Niño, que vamos a dispararla a esto, niño Que tengo un francotirador, tío Es que verdad que lo pillé el otro día Que no me acordaba de eso Por eso antes se me puso el francotirador Si ni siquiera aquí, a la puerta directamente Va debido Aunque lo del francotirador es un... También para ciertas cosas está muy chulo Ojalá hubiese podido comprar el francotirador y el otro Aquí somos presas fáciles Para allá, ¿no? Sí, debemos irnos Joder, córner Vista, tío Aquí estamos igual con las vistas, tío Siempre estamos igual con las putas vistas, tío Cómo me jode esta vista del fejuego Seguro que no había una mecánica mejor Para poner que tener que estar constantemente Cambiando el ángulo de vista, tío Mira, mierda ¡Pierce! ¡Pierce, está quedado grabado como un pinchito moruno! ¡Hostia! ¡El brazo! No me acordaba yo de esto, tío Hombre, me acuerdo de lo que le pasa a Peer Pero no me acuerdo No me acordaba yo de qué Le damos con un... Ay, que está corto al brazo el cabrón No, 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 no Es mala idea, es mala idea Es mala idea Es mala idea ¿Qué tengo que hacer, tío? Porque estoy agafado No puedo hacer ahora mismo nada Dale, ese Pierce, no es buena idea Pierce, no es buena idea Me cago en tu muerto, Pierce Te va a inyectar el casarro, ese Pierce Pierce, tienes que luchar Trata de mantener el control Por favor, espérense Vale, no Por favor, espérense Nuestra oportunidad a fuego Venga, uno menos Ya no hay más posibilidad Ahora mismo de darle ahí Solamente una por vencer Joder tío Que resistente el cabrón Vamos a intentar cortarlo otra vez A ver que posibilidades hay ¿Qué les hay en el techo tío? Que acabo de verlo Mierda Joder son como bomba tío Yo aquí al lado tuya no te quiero Al lado mío mejor dicho Nada, por nada Me tiene apego hoy Me cago en dos muertos A ver Y tus propias Y tus propias Tus propias bolas Vale, vale, vale Joder es que El vicio es un coñazo Las cosas como son Joder con la resistencia Servicio tío Bien, bien, bien Por favor Por favor Es verifica Se reduce la presión Joder 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 Mierda 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 Joder, tío, de verdad. Es alucinante. El problema de francotirador es que te tienes que poner a ajustarte. Joder, ¿qué hay ahí? Esto. Mierda, tío. Otra vez. Tío, es que no sé cómo, pero aún no queriéndome exponerme, me expongo, tío. Yo no sé cómo lo hago, pero me expongo. Por favor, esto es un caso que reduce la presión. Venga, al segundo. Y ahora es cuando hay que tener mucho cuidado, porque ahora es cuando te atacas realmente el bicho bien. Ahora realmente es cuando el bicho te ataca, pero bien, bien, bien. A ver si puedo tirarle una granada en cuanto salga de esta de las de traslucia. Proceso de despresurización a punto de finalizar. Que habrá saltado ya en la mía, ¿no? Es que necesito que él lo atrape y entonces yo, una vez que él lo atrape con él, ahí, yo dispararle bien y hacerle bastante daño. Mierda. Joder, con esto, tío. A ver qué es lo que conseguimos con este, porque este es mortal de necesidad. Lo hemos roto, pero como está arriba el cabrón. Mierda. Proceso de despresurización a punto de finalizar. A ver si puedo atacarlo por aquel lado. Joder, tío. ¿Por qué es tan duro? Lo hemos conseguido romper otra vez, tío. ¿Por qué sabe, no? Hombre, aunque se tiene que apartar ahí un poquito, ¿no? Proceso de despresurización a punto de finalizar. No te puedes quedar en el punto de finalizar. No te puedes quedar en el punto de mirada de este vicio porque es un mortal. Tengo... 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 Tengo casarro desde infinita, tío. Pero cuando estoy con esto... Cuando estoy con esto me atrapa, tío. Tengo... 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 Joder, joder Joder, como no te coja Como te coja esto Mierda Mierda, mierda, mierda Bien, ahora Ahora, 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 ahora Ay, espérate, espérate, espérate Que me estoy yo liando, que me estoy yo liando Ahora está en capullo, ¿no? En modo capullo ya estaba, pero bueno Joder, tío Ahora Venga, mátalo ya Mátalo que me tiene en él ¿Qué me has dejado así, tío? Es que no tengo nada Ah, tengo que ir con él Voy a ir para allá Pero carga Tengo que ir para allá, tío Y yo he perdido el tiempo Ay, qué mierda, tío Espero que solamente me deje esa escena, tío Porque si tengo que repetir todo el monstruo Ahí, ¿ves? Me deja esa escena No Sí, sí, me deja esa escena Creo que tengo que irme para él Con el cuchillo Es que me dejan así Es que no puedo, ¿ves? No puedo acercarme más Tengo que ir así Y creo que le tengo que clavar cuchillo o algo Venga Genial Tengo que ir más rápido Iba muy lento, tío Iba la raya más rápido que yo con los dedos ¡Oh! Pichito de Dios Por Dios Cabronazo, que un cabronazo, tío La que me ha liado en un segundo ¡Vamos! ¡No me dejes! ¡Saltrás de esta! Lo siento, capitán Lo he hecho Por la BSA Por el futuro Lo sé No tienes que darme explicaciones Cuando consigas ¡No quiero que sigas! Vamos a salir los dos de aquí ¿Vale? Ya con el virus no puede hacer nada, tío Cris, ahí es un poquito realista Proceso de despresurización completado Abriendo puertas selladas Voy a ayudarte a salir de esta pies ¿Me oyes? Pero yo creo que no Que ya no hay más nada por ahí De todas maneras voy a echar un vistazo Porque estoy quieto de todo Si hay por ahí alguna caja todavía Ve, dos cajas que me he olvidado Vale, muy bien Joder, con el tema de la ruleta rusa esta Que es una ruleta rusa, tío Ahí, mira Que le da para ponerte el lanzagranada Y se pone a hacer Mira, aquí hay otra Ahora, ahora bien Y esto mételo ahí Porque es que necesito No tengo más remedio Las tengo que gastar todas Venga, amigo Siento haberte eso esperar, pero Y ahora la V No será otra carrerita Me cago en los muertos Con lo poco que me gustan las carreritas En la zona de inmediato Aparta, Capitán Puedo matar a esa cosa ¿Cómo va esto? Alerta Infraestructuras en instalaciones peligrosas Venga, vengo, vengo, vengo Joder, tío Ay, Dios Es que de esta tampoco me acuerdo, tío Es que hay parkour que no me acuerdo, tío Es así la cosa Proceso de despresurización completado Abriendo puertas selladas Voy a ayudarte a salir de esta pieza ¿Me oyes? Había otra, ¿no? A ver, estaba aquí, ¿no? Las cajas Sí, pero ninguna me ha dado hierba Para poder curarme Bueno, vamos a ir Alerta Infraestructura de la instalación en peligro Alta presión del agua Es que tiene que romper esto por narices Joder Tampoco me puedo quedar quieto detrás, tío Esto es alucinante Yo es que me acuerdo de que estas paranoias me pasaron la primera vez Pero es que es verdad Que como te lleves mucho tiempo sin hacerlo Vuelve a pasarte Proceso de despresurización completado Abriendo puertas selladas Voy a ayudarte a salir de esta pieza ¿Me oyes? Bueno, pues tendré que seguir al coleguita Y es el que no ha abrido las puertas, me imagino Tendré que estar más atento Es que yo la única idea que tenía era disparar Infraestructura de la instalación en peligro Alta presión del agua A todo el personal levanto en la zona de inmediato Aparta, capitán Puedo matar a esa cosa Alerta Infraestructura de la instalación en peligro Alta presión del agua A todo el personal levanto en la zona de inmediato No puedo, yo no puedo romper Eso tiene que ser Venga Alerta Infraestructura de la instalación en peligro Vamos, he llegado y si llego yo Me parece que llegaba Moloto En ese nivel lo que había que tener Era un poquito de paciencia De que tu compañero se abriese las paredes A poner bien Ni que tuviera un resfriado, pisa Necesitamos horas de escape ¿Ves? Estaremos fuera enseguida Venga Ya está Venga, Pierce Salgamos de aquí No puede salir Claro que no puede salir Es que es lógico Pide ha hecho una cosa que es muy lógica, tío Es un héroe en este capítulo A ver, lánzalo ya Muy bien, soy Que no te la abre Que está haciéndolo bien Hombre, es un final un poquito triste Pero es verdad que en este juego mueren bastante gente Que no es una cosa que un juego que tú digas No Los protagonistas salen todos ilesos En muchos de ellos sí han salido ilesos Pero no Todos, 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 no Oh, déjelo Venga ya Déjate de cazondeo, tío De visión nunca muere, el cabrón Toda Calabrazo, que le ha metido el Pierce Que no Esto parece lo de bolas de dragón. Bolas de dragón. Es que no me acuerdo la canción exactamente. Pues nada. no quería salir, pues ahora tienes salida pero con agua, para lavarte un poco que está muy guardo. Estoy yo rompiendo el momento sin dramático. Ahora sería bueno que dijese la frase, no me toques las bolas. Bueno, la única bola que tiene ahora mismo. Bueno, pues este sería el final de la carrera con el Chris. Otra vez vuelto, ¿verdad? Capitán, tenemos nuevas órdenes. De acuerdo. Vamos allá entonces. Sí, señor. Parece que está repuesto un poquito. ¡Qué putada! Esa es la parte de Chris, la guaza que tiene es esta, que te cargan a Pierce al final. Entonces, tiene mucha guaza, ¿vale? El frango B no está mal, ha matado a más enemigos que Jake Searry, esto está claro, con un lantagranada, ¿cómo no? Bueno, finalizar el juego, que sería el intro. Yo creo que ya me debería de mandar hacia la portada, ¿no? ¿O hay alguna cinemática más? Sí, hay una pequeña cinemática más. ¿Quién va a hacer? Creía que teníamos un trato. Esa voz es de Pierce. Yo creí que era Chris, ¿eh? Es que ni me acuerdo de que era. No, este no es Pierce, este no es Pierce. Este es Jake, un... Jake... un... Wesker. Además, te lo ve por el tipo de cuerpo, tío. ¿Cumplirás tu promesa? ¡No! Jodería de madre, un fuerte, tío. Un trato es un trato. Un trato es un trato. Bueno, pues hemos terminado este capítulo Bueno, pues espero que os esté gustando Esta, no voy a decir Remasterización, pero así Vuelta a jugar De lo que sería Resident Evil 6 EFIX Poder con el tema de Resident Evil 6 Con los cojones Que lo he hecho más que nada Por eso, porque se hizo Una encuesta en la comunidad Diciendo que partes querían Que se volviese a jugar Para grabarla más en condiciones Y hablaron de Chris y creo que de Ada Wong Tengo que mirarlo Porque no me acuerdo de la encuesta Porque se hizo el año pasado Y no he podido meterle mano hasta ahora Entonces, una vez que lo mire También haré esa parte Ahora ya hemos terminado Chris Ya tengo hasta el capítulo 5 grabado Por tanto, ya podemos descartar Esa parte completamente Bueno, pues ya sabéis Dejar vuestro like, comentar, compartir Por redes sociales Y si no estáis suscritos Suscribiros y activar la campanita Recordad que tengo mi canal de Twitch Twitch.tv barralibay Y que además podéis apuntar Tanto al canal Como al grupo de Telegram Para el tema de juegos gratuitos Lutos y cositas Venga, nos vemos Hasta ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!